Saludos y sed bienvenidos a Ocelot Strategy. Hoy os queremos traer un vídeo en el cual analizaremos las novedades que trae el DLC Rule Britannia de Europa Universalis 4 y por otro lado remarcar cuáles son las características que trae el nuevo parche. Como ya sabéis es importante hacer hincapié en estas diferencias a la hora de decidir si debemos hacer la compra o no del DLC y si creemos que el parche es suficiente para nuestras necesidades. En el DLC encontramos una nueva variable. Hablamos de la capacidad de innovación que puede ir desde 0 a 100 y que otorga una serie de modificaciones. En su máximo nivel otorga un menos uno a la pérdida de tradición militar y naval anual. Además de un menos 10% al coste de todas las puntuaciones de poder. La innovación sube de tres maneras. Siendo el primero en investigar una tecnología nos da un más dos. Siendo el segundo en investigar una idea nos da otro más dos. O por estar adelantado en el tiempo nos da un 0,005 mensual. Y además con Reino Unido o Inglaterra ahora podemos tener una doctrina naval. Hablamos del muro de madera. Con esta doctrina obtenemos un más uno de bonificación de combate a todas nuestras naves que estén junto a una provincia costera de nuestro reino. También se ha añadido el carbón como un nuevo recurso que aparecerá en la etapa final del juego y se intenta recrear los prolegómenos de la revolución industrial. Aunque su demanda no se disparó hasta la aparición de la máquina de vapor, este recurso tendrá un alto precio y además servirá para reducir los costes del estado en un 20%. También se ha añadido un edificio nuevo. Hablamos del horno que aumentará un 5% la producción de recurso local. Necesitará carbón para funcionar. Además se coloca una nueva acción económica en la diplomacia. Podemos proponer a los comerciantes de otra nación que desvíen comercio hacia tus nodos. También se les puede forzar a hacer esto en los tratados de paz. Se añaden 15 eventos anglicanos, incluida la conversión al anglicanismo de todas las naciones de cultura británica. Ahora el anglicanismo será una nueva religión de la rama protestante que nos permitirá divorciarnos de nuestra consorte, casarnos con una noble local, disolver los monasterios para conseguir ducados, otorgar monopolios que nos darán un punto de mercantilismo o hacer que su majestad visite todo el reino aumentando la estabilidad un punto. Además el rey será la autoridad máxima de la iglesia y nos dará dos modificadores permanentes siendo religión oficial. Hablamos de un menos 10% al desarrollo y un más 50% a la ganancia de innovación. También se han añadido 14 misiones para las naciones irlandesas y 15 misiones para Escocia. Se han añadido también un nuevo árbol de misiones británico e inglés. De hecho, hablamos de 31 misiones, de las cuales podemos ver ramas bastante variopintas, desde intentar hacernos con el control de Francia o hacernos con el control del mediterráneo, es decir, tomar Gibraltar, aumentar nuestro alcance, como por ejemplo haciéndonos con las islas occidentales, como por ejemplo las islas Baleares, o tomar Alejandría, por ejemplo, autoridad egipcia, o ya las coloniales como descubrir América o descubrir la India. Colonizar las especias, monopolizar el canal, controlar la Hansa... Tenemos varias opciones bastante creativas, estoy de que decirlo, y finalmente también la revolución industrial que hace de este DLC para jugar con Gran Bretaña o Inglaterra, un árbol de misiones bastante variopinto y bastante atractivo, pero sólo para Inglaterra, esto cabe remarcarlo. Y para aquellos que compramos el DLC del Fénix Púrpura, ahora Bizancio tiene un nuevo árbol de misiones. Es muy importante remarcar que este DLC lo han denominado Pack Inmersivo, pues junto a las misiones también vienen skins para las naciones irlandesas o canciones como la que está sonando. Esto en cuanto a lo que trae el DLC. Ahora vamos a hablar de qué es lo que trae el parche. Lo más importante es hablar de las nuevas provincias añadidas tanto en las islas británicas, en el norte de Francia o incluso en los Países Bajos. Se han añadido nuevas ideas nacionales a las islas británicas y a los Países Bajos. Se han modificado las demandas de oro a la hora de formalizar paces. Ahora 5 puntos de warscore será equivalente a un préstamo del Reino Objetivo, con un máximo de 25 puntos de warscore. Y se han añadido 10 logros nuevos. También lógicamente se han añadido otras cuestiones menores y sobre todo se han tocado variables internas que afectan al balanceo del juego y al comportamiento de la IA. En la descripción del vídeo os colocamos el enlace que detalla toda esta información. Y para finalizar simplemente decir que el DLC, el pack inmersivo, vale 10 euros. Eso ya vosotros valoraréis si os compensa comprarlo o no. Es ya una cuestión personal en la cual no vamos a entrar. Y sin más dilación, no queremos extendernos porque hemos querido ir directamente al grano, acabamos este breve vídeo explicativo que esperamos os haya ayudado a aclarar las dudas que teníais respecto al DLC y al parche, la diferenciación en lo que trae uno y lo que trae otro. Por ello, como siempre, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.